Hola mi gente Ande aquí Hola a todos como están y bienvenidos a un nuevo video Para los que no me conocen aún me presento Mi nombre es Frank Camayeris y si esta es la primera vez que estás pasando por este canal Te invito a te suscribas ahí abajo en ese botón que dice suscribirte Y activos ahora mismo la campanita de las notificaciones Para que no te pierdas de cada vez que subas un video nuevo Verán, en el día de hoy me encuentro en La Habana Vieja Y me encuentro con mi amigo Andy Estamos aquí desde bien temprano Ahora mismo son cerca de las 7 y media de la mañana Y lo que vamos a estar haciendo es que vamos a estar grabando Diferentes lugares de toda La Habana Que lo pueden considerar como lo más interesante O lo que más vale la pena visitar Andy está escapado en lo que es fotografía, edición de video Para producción, tomas cinematográficas, etc. Y me va a estar ayudando en el video del día de hoy Va a ser algo distinto a lo que he hecho normalmente en el canal Así que ya saben ¿Algo que decir? Vamos a meterle El canal de él también se lo voy a estar dejando en la descripción Para que vayan a verlo cuando terminen de ver este video Así que no has dicho esto, comencemos Uno de los principales lugares que les recomiendo visitar ahora mismo en La Habana Vieja Es el Capitolio Este se encontraba 8 años en reparación Y abrió en el mes de marzo todavía Hay un ala que se encuentra restaurando por completo Pero vale muchísimo la pena Las visitas guiadas solamente se hacen 6 días Y los horarios son 10, 11, 12, 1 y media, 2 y media y 3 y media de la tarde Solamente entran 15 personas por guía Y solamente hay 6 días Así que traten de venir por lo menos unas horas antes Si quieren visitar el Capitolio Vale muchísimo la pena Y dentro está la tercera estatua más grande del mundo bajo techo El diamante 24 kilatras Entre otras cosas que puede ser de gran interés Ahora sí, estamos cerca del Gran Teatro de La Habana Y del Cine Pairé Que ya nos vamos a entrar en lo que sería Obispo Y toda esa zona del caos histórico ¡Suscríbete al canal! Otro de los tantos lugares que pueden visitar también es el Parque Central Está frente por frente al Gran Teatro de La Habana Se encuentra ahí detrás Ahora, alrededor de este hay muchísimos hoteles Se encuentra el Hotel Gran Manzana El del Parque Central El Hotel Inglaterra Y el Museo Nacional de Arte Universal En sí, yo les recomendaría que se levantaran bien temprano Para ver La Habana Ya que hasta ahora es cuando menos turistas hay Y cuando vas a ver una realidad más limpia Y las cosas que se van haciendo a diario En sí, el parque es bastante bonito Pero ahora nos vamos a adentrar a lo que es ya el casco histórico Y vamos a estar visitando las cuatro plazas Y los lugares más interesantes que yo les recomiendo que visiten Y ya llegamos a la zona del Hotel Gran Manzana En sí, el hotel es un hotel cinco estrellas plus Es un diseño que se hizo para actos ejecutivos Y la verdad que es algo caro Pero sí les recomendaría que si tienen el tiempo Vayan a la terraza de arriba Vale la pena Los tragos rondan entre los cinco y los ocho CUC Pero están buenos Y las vistas de La Habana son bastante bonitas Ahora, lo que es el Museo de Arte Universal Igual, vale cinco o seis de la entrada Pero si de verdad te gusta el arte Porque lo que tiene es Arte Universal Ya para eso les recomendaría el de Arte Cubano Que vale muchísimo más la pena Otro lugar que también se ha convertido ya Como un emblema de turismo en Cuba Es La Florida Ahora a las doce días hasta las doce de la noche Pero como les digo Ya es un estereotipo de turismo El cubano no es un lugar que suela visitar Absolutamente para nada Solamente lo que van son turistas Y lo que son los tragos, los daiquirí Tienen un precio de 6 CUC Y digamos que lo puedes encontrar mucho mejor En cualquier otro lugar Y muchísimo más económico Igual, la comida ronda por encima de los 20 dólares el plato Y no es de las más buenas que te vas a poder encontrar Así que si solamente pueden pasar Tomarse una foto Lo van a estar haciendo bien Porque si hay otros lugares de nuevos negocios Que se han abierto en La Habana Que si vale la pena visitarlo Y te van a brindar una mejor calidad Que este lugar Si es verdad que tiene buena música Y buen ambiente Pero es muy turístico Si lo que vienen buscando Es más convivir Como lo hace el cubano de verdad Bueno, llegamos ahora a la plaza de la Catedral Que vean lo bonito que es Esta plaza Así les recomiendo venir O por la noche tarde O bien temprano en la mañana Porque se llena de muchísimas personas Y se hace imposible tomarse una foto Y que se vea bien la Catedral ahí detrás Alrededor de la misma Lo que está Es la Casa del Marqués de Aguaclara La Casa del Marqués de Lombillo El Museo de Arte Colonial Y la Catedral La verdad Es bien bonita por dentro Vale muchísimo la pena Ahora mismo está completamente cerrada Pero si tienen el tiempo para venir Sé que les va a gustar Porque es bien bonito por dentro Incluso la arquitectura que tiene Y el órgano Que es uno de los más famosos que hay en toda Cuba Aquí al doblar Igual está la bodeguita del medio Igual se la recomiendo Abre a las 10 de la mañana Y cierra a las 12 de la noche Ahora Los mojitos valen 5 CUC Y no son de los mejores Hay lugares que lo vas a encontrar Muchísimo Con mejor calidad Y mucho más económico Pero la visita Aunque sea para tomar la foto Y ver el lugar Igual vale la pena Ya les digo Ahí no va el cubano Ahí solamente se llena de turistas Pero bueno Es otra opción que tienen Esta fue la Plaza de la Catedral A mí en lo particular Es de las plazas que más me gustan Pero bueno Ahora continuamos para nuestro próximo destino Que es la Plaza de Armas Bueno Ya estamos aquí Ya esta es de las plazas más tranquilas Estamos en la Plaza de Armas Aquí se encuentra El Palacio de los Capitanes Generales A mis espaldas Se encuentra el Templete Se encuentra el Castillo de la Real Fuerza Y el Museo de Ciencias Naturales En sí es bien bonita Y vale la pena Y a pesar de que hay diferentes plazas En toda La Habana Vieja La Plaza de Armas Fue la primera De todas las plazas fundadas Ahora mismo Donde nos encontramos El piso de toda esta zona de aquí Es absolutamente de madera Quiero que ven Y esto se debe A que cuando se crea El Palacio de los Capitanes Generales La esposa de uno de los Capitanes A la hora de dormir Se le hacía algo complicado Por el ruido de los carros Y el concreto de la calle Por lo que decidieron Hacer el piso completamente de madera Para que absorbiera más el ruido Y pudiera dormir Así que vean el nivel Que tenían las personas En aquel momento Como para cambiar completamente una calle Para que una persona pudiera dormir Era más fácil Cambiarla de habitación Pero decidieron hacer esto La Plaza de San Francisco de Asis Quiero que vean justo Ahí detrás Está el convento de San Francisco de Asis Que actualmente No se practica ahí El arte religioso No se practica la religión Este solamente funciona como un museo Y lo que se dan dentro Son conciertos de música coral Y demás Está la terminal Sierra Maestría Que a diario Está recibiendo Un gran número de turistas Y hace que se llene por completo Esta plaza Y casi todos estos días En la mañana Por eso es que les digo Que este es el momento Bueno para venir a Cuba La Habana Y lo que es Cuba Está cambiando muchísimo Cada vez en más El turismo Que está llegando a la isla Hace que se pierda un poco La esencia De lo que es La verdadera Habana Está disfrazando Una realidad por completo Así que ya saben Ahí tienen Mi punto de vista Pero bueno Esta es la plaza Los dejo ahora Con estas tomas Y sigan disfrutando del video ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos cerca ahora De El Caballero de París Quiero que lo vean Ahí detrás está Quiero explicar Cómo es que normalmente Se suele tirar las fotos Tienen que pisar aquí Quiero que vean Que son La zona más Desgastada De la escultura Aquí Aquí Y aquí Quiero que vean Como está Desgastado Todo el dedo Toda la zona De la barba Y Igual La zona De aquí Y bueno amigos Y hasta aquí La aventura del día de hoy La verdad espero que les haya gustado Que la hayan Disfrutado En el día de hoy Me estuvo acompañando Andy En la descripción Les voy a dejar El enlace A su canal Y a sus redes sociales Ya les estuve contando Diferentes lugares Que deben visitar Para cuando se decidan Visitar La Habana Estos son unos Que no les puede faltar Aquí En el casco histórico Pero eso sí Hay muchísimos más Así que les recomiendo Ver la mayoría De los videos Que tengo en el canal Sobre La Habana Que ahí Se los cuento todo Pero bueno En la descripción Les voy a dejar El enlace directo A todas mis redes sociales Como Facebook Twitter Instagram Y Snapchat Y nuestra página De Facebook Para que vayas Y nos dejes un like Como nuestra página web Donde poder resolver Algún recorrido guiado En lo que es la zona central Y occidental Del país Y la línea de teléfono Y el correo electrónico Al cual puedes Comunicarte con nosotros Y te ayudamos A estructurar Tu viaje a Cuba Recuerda Que si esta es la primera vez Que pasabas por el canal No olvides suscribirte De abajo En el botón que dice Suscribirte Y activar la campana De las notificaciones Para que no te pierdas De cada vez que subas Un video nuevo Hasta entonces Chao, chao Chau, chao Chau, chao Chau, chao